Y una niña de tan solo 10 años de edad fue víctima de tocamientos indebidos al interior de un conocido centro comercial. El padre de la menor acertó un puñetazo al malintencionado sujeto. En otro punto, un joven fue agredido brutalmente y arrojado de un vehículo en marcha con un falso taxista que le robó todo lo que tenía. No dejaron que sus actos queden impunes y antes de quedarse con la policía, este sujeto recibió un certero puñete en la nariz por dañar a una pequeña de 10 años realizando retocamientos indebidos. En punto manifestaron los contribuyentes que una niña, hija de una comerciante de la tienda Escueto, había sido víctima de tocamientos indebidos. No manifiestan que la niña se encontraba jugando en las escaleras de dicha tienda comercial. El hecho sucedió casi a las 11 de la mañana al interior de Galerías Cueto. La pequeña, quien salió en compañía de su padre, estaba sentada en las escaleras del local. Cuando el intervenido, identificado como Rodolfo Chente, de 36 años, la trajo con engaños para tocarla. El sujeto fue conducido por los serenos hacia la comisaría de Huancayo junto con los agraviados. Según manifiestan, el sujeto lo llamó como mentiras a la niña hacia un costado y le empezó a hacer los tocamientos indebidos en sus partes íntimas. El sujeto fue agredido por los comerciantes de dicho local. Asimismo, nosotros hemos llegado para trasladarlo a la comisaría de Huancayo, quedando a cargo el suboficial Poma en ese punto. En otro punto de la ciudad, ese joven de 19 años tuvo que ser evacuado de emergencias del hospital, pues un sujeto que se había hecho pasar por taxista lo golpeó brutalmente hasta dejarlo con parte de la frente desprendida del hueso y luego lo arrojó desde su vehículo en marcha, todo por robarle lo que llevaba. Los serenos lo trasladaron desde la cuadra 3 del Girón, La Florida, en la junta vecinal de Pichcus. La lesión lo tenía en un charco de sangre. El herido fue internado con un traumatismo cráneo encefálico y les contusiones.